Desde el año 2020 al 2023, el BESI a través de la facilidad de apoyo al sector financiero para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIME ha sido la mayor fuente de recursos financieros de rápido desembolso para los países de la región con el fin de mitigar el impacto económico producido por la pandemia de COVID-19. En Guatemala y con el apoyo de sus socios estratégicos, el banco otorgó préstamos por medio de instituciones financieras a 2,869 MIPIMES por un total de 90.35 millones de dólares. Estos recursos se canalizaron para otorgar préstamos a MIPIMES lideradas por mujeres, así como garantizar parcialmente los mismos. Entre las microempresarias beneficiadas con fondos del BESI y Taiwán ICDF, destacan Erika Solís y Juana Chumil. Los productos que vendo son 100% naturales para problemas de gastritis, úlceras, cualquier infección, todos relacionados siempre a la salud, 100% natural. El préstamo lo utilicé para surtir todo lo que son productos de mi negocio. Me ayuda muchísimo porque no solo aporta al beneficio de mi familia, sino ayudo a mucha gente que lo necesite en relación a lo que es medicina. En mi negocio tengo tres empleados, hombres. Compramos productos por mayor y menor, así gaseosas y granos básicos. Pues este negocio que me está ayudando para mandar a mis hijos en la escuela, compré más productos para engrandar el negocio. El BESI contó adicionalmente con recursos de fuentes externas como la Unión Europea, el Banco de Desarrollo Alemán KFW, la U.S. International Development Finance Corporation y el International Cooperation and Development Fund de Taiwán, Taiwán ICDF. Banco Centroamericano de Integración Económica. BESI, tu bienestar nos hace crecer. Banco Centroamericano de Integración Económica.